Hola amigos de Prensita, mi nombre es Grecia, mi nombre es Mateo, mi nombre es Diego y mi nombre es Natalia. Hoy estamos con muchos amigos de Prensita porque aprenderemos a hacer huertos caseros. Para eso vamos a presentarles a una amiga muy importante. Hoy estamos con nuestra amiga Laura Mejía de Cesta que nos enseñará a hacer un huerto casero. ¿Qué es un huerto casero? Bueno, un huerto casero es un espacio que vamos a destinar en nuestras casas donde tiene que haber suficiente sol, luz y agua disponible. Entonces en ese lugar nosotros vamos a poder sembrar alimentos para nuestro hogar que pueden ser hortalizas y plantas también. ¿Qué tipo de plantas podemos plantar en casa? Bueno, en casa podemos sembrar tomate, chile, pepino, cilantro, lechuga y cebollín también. Bueno amigos de Prensita, quiero comentarles que el primer paso para cuando ustedes van a hacer su huerto es ir al lugar, ¿verdad? En el patio o en el lugar donde van a destinar su huerto, visibilizar lo que es el sol, ¿verdad? El sol es importante para la germinación de las plantas. Entonces tenemos que ver en nuestro patio el lugar, observar dónde hay más sol, ¿verdad? El segundo paso es tener elementos, ¿verdad? Ustedes tienen acá unas macetas, tienen tierra negra, tienen arena, ¿verdad? Y esta arena le va a ayudar para poder preparar la tierra. Y además tenemos este elemento más que es ceniza y esta ceniza está colada. La ceniza decíamos que viene del volcán, viene de los árboles, la ceniza viene de los árboles. Entonces esta ceniza está colada, ¿verdad? Y el segundo paso después de destinar el lugar donde el huerto es preparar el suelo, ¿verdad? ¿Por qué es importante prepararlo en suelo? El suelo es importante prepararlo porque así logramos desinfectar nuestro terreno, ¿verdad? Nuestras macetas, en nuestro caso nuestro huerto, el lugar donde destinamos, porque a veces hay microorganismos y hongos en nuestra tierra que puede afectar nuestros cultivos. Por eso es importante que nosotros desinfectemos bien los suelos y además mezclemos con elementos importantes como la tierra preparada, el compostaje y la arena, porque esto va a ser una tierra más suelta, donde vamos a poder ayudarle a los cultivos a poder ingresar las raíces a nuestro suelo, ¿verdad? Por eso es importante una buena preparación de suelos para poder prevenir plagas y enfermedades en nuestros cultivos. ¿Y hay una mejor tierra para plantar? Sí, nosotros también podemos mejorar nuestra tierra con el proceso del compostaje, ¿verdad? Y el proceso del compostaje es toda la materia orgánica que sale de nuestras cocinas. Cuando esto ya está desintegrado, esto lo podemos incorporar en nuestros huertos. Como les decía, la ceniza mineraliza los suelos y además desinfecta. La desinfección tiene que ser 24 horas, esperar 24 horas para que pueda hacer su proceso de desinfección. Después de 24 horas nosotros podemos sembrar las plantas, ¿verdad? Después de 24 horas. Después de 24 horas. Bueno, este es un hijo de cebollín. Miren qué bonito. Está muy verde, está bonito. Está bien bonito, ¿verdad? Yo quiero este. ¿Saben que al cebollín no le gusta estar solito? ¿Por qué? Le gusta estar en compañía. Entonces, cuando nosotros sembremos cebollín, vamos a hacer el proceso este, miren. Vamos a cortar un poquito las raíces, un poquito, solo para que se desarrolle nuevamente. Y vamos a cortar las hojas, cortamos un poco de hojas. Estas hojas pueden comerlas también, se puede agregar al huevo, en sopas, ¿verdad? En los alimentos y esto puede bajar los costos de la economía, ¿verdad? Entonces, la vamos a sembrar en parejas, la parejita, acá está. ¿Saben que el cebollín es muy resistente al cambio climático? Puede estar en frío y en calor. Él soporta los cambios de temperatura de nuestro país. Entonces, el cebollín es una de las plantas más resistentes al cambio climático. Yo creo que ya. Y le vamos a poner tierra, ¿verdad? La cubrí bien de tierra, a dejarla así, bien requecita. Bueno, amigos de Prensita, así nos quedaron nuestras plantas. Están muy bonitas y espero que sigan creciendo más y más y se hagan súper grandes y se hagan súper bonitas. Hola amigos, hoy aprenderemos a hacer un semillero de cebolla indirecta. ¿Y qué vamos a necesitar? Dijimos que íbamos a utilizar sustrato, ¿verdad? ¿Y qué es el sustrato? El sustrato es un insumo, ¿verdad? Que podemos encontrar en algunas tiendas que nos ayuda para hacer nuestro semillero, ¿verdad? Y este sustrato está preparado, tiene partículas de coco, ¿verdad? Tiene minerales importantes para el crecimiento de nuestras plantas y está preparado. Pero en nuestras casas también podemos prepararlo. ¿Y cómo lo preparamos? Pues lo preparamos con arena, tierra y podemos mezclar eso y poder hacer nuestro propio sustrato, ¿verdad? ¿Y aparte de sustrato, qué utilizaremos? Bueno, ahorita vamos a preparar el sustrato y le vamos a mezclar agua, ¿verdad? Y después vamos a utilizar nuestros cartones de huevo, ¿verdad? Que en nuestras casas podemos encontrar esto. Sí. Ahorita vamos a agregar agua para ir preparando nuestro sustrato. Ok. ¿Quieren saber cómo podemos saber si nuestro sustrato está listo? Sí. Sí, ¿cómo podemos? Vamos a hacer una prueba. Le llamamos la prueba del puño. Y vamos a agarrar un poco de sustrato. Yo tengo aquí también. Y entonces lo vamos a apuñar. Y como salió agua, no está listo. Bueno, como ustedes son amigos, prensitas y amigos de la tierra, ¿verdad? Vamos a comenzar a llenar nuestra bandeja de cartón de huevos. Para al final poder terminar, sembrar y tener un bonito. Perfecto. Vamos a hacer después una siembra directa. Si no hacemos este proceso, no vamos a poder tener nuestras plantas. ¿Y qué es una siembra directa? La siembra directa es cuando sembramos algo directamente en nuestro suelo. Pero necesitamos esto, la siembra indirecta, para que tengamos la germinación de nuestras plantas, ¿verdad? Y crezcan sanas y fuertes. Para que puedan desarrollarse, necesitamos un semillero. Vamos a hacer el proceso de sembrar. En cada una voy a poner una semillita. Hacemos un hoyito. Un hoyito y sembramos. Mira el hoyito. Después de hacer nuestro semillero, ¿verdad? ¿Qué experiencia tuvieron? ¡Es genial! Fue una experiencia súper genial porque se pudo experimentar con las texturas. Incluso vamos a poder ver crecer la planta grande y fuerte. Perfecto. Entonces este semillero de pepino va a llevar su proceso, ¿verdad? De varias semanas también para poder tener un resultado como en el caso del tomate, ¿verdad? Este tomate que ya tiene tres semanas. Pero en 22 días nosotros vamos a tener un resultado para poder hacer el trasplante directamente en nuestras macetas o jardineras. Y poder ver el crecimiento de nuestras plantas sanas y saludables. Bueno, amigos de Prendicida, espero que hayan aprendido muchísimo. Espero que les haya gustado y espero que lo pongan en práctica en su casa. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!